Jennifer López se luce con un abrigo de piel luego de concierto en compañía de su hija de 15 años moda. Jennifer López es una de las artistas a nivel mundial ícono de la moda y es imposible no seguir sus pasos. Recientemente fue captada disfrutando de su condición de madre cariñosa al salir del último concierto de SZA en Los Ángeles con su hija Emme, de 15 años. La protagonista es Shogun Beddingo, de 53 años, lució un estilo de calle pero sin perder la elegancia. La estrella optó por un abierto de gran tamaño con una piel sintética café combinada con pantalones de mezquilla mega anchos, según describió el sitio Daily Mail. J.L.O. se veía deslumbrante con su cabello peinado hacia atrás en una cola de caballo. Look que complementó con botas en todo café y grandes lentes de sol. J.L.O. se veía deslumbrante con su cabello.